¡A la Madrid! ¡Ni nada más! ¡Ni nada más! ¡A la Madrid! Sois el Madrid, pero tenéis un gran desafío. Cuando uno pisa la alfombra del Eastern Michigan y recorre con su vista las taquillas, ya sabe lo que le espera. Yo soy galés, es fácil. No te confíes, chico. ¿Crees que lo haces bien? Pero dicen que hasta los croatas son capaces de hacerlo en los entrenamientos y en un partido. Estamos preparados y vamos a conseguirlo. ¡Vamos, Xavi! ¡Larga, Xavi! ¡Ya! ¡Bien! ¡Es tanto para nosotros! ¡Luca! ¡Gareth! ¡1-0! O lo hacemos ahora o no lo haremos nunca. Es vuestro turno. ¡La pelota atrás! ¡Defendemos! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Corre! ¡Es tuyo! ¡Sigue! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo habéis hecho! ¡Tenéis madera! Podéis dedicaros al fútbol americano. El amor, el amor, el amor, el amor! Gracias por ver el video.